Bueno, Fabián Daltra visitando Vista de Rosario, comentanos un poquito las expectativas en cuanto a la noche de esta entrega, la octava de los premios del Teatro Vida. Bueno, la verdad que muy agradecida porque es una oportunidad inmensa que tenemos aquellos que estamos del otro lado de la pantalla, tener contacto directo con la gente que en definitiva es el objetivo primigenio de nuestra profesión, más allá de prestarnos a un servicio, de constituir un servicio en nuestra profesión. Es eso, ¿no? Saber que llegamos, saber que cumplimos con nuestro objetivo de movilizar, de perforar la pantalla. Y bueno, la verdad que son tantas las expresiones de cariño que uno se siente halagado y homenajeado en plenitud y termina agradeciendo, ¿no? Porque cada vez que uno asiste a una entrega de premios, más en el interior de la provincia, en donde por ahí, no sé si son distintos los valores, pero permanecen mucho más los valores tradicionales de nuestros abuelos, los códigos y demás, uno es como que llega, vuelve a las raíces, se oxigena de todos esos códigos, de todo ese cariño, todo ese afecto que te entrega la gente y se vuelve a su lugar de trabajo. Así que la verdad que sumamente agradecida por haber sido privilegiada en esta recompensa que me da la vida de poder contactarme con toda la gente. Fabiana, ¿qué es lo más complicado que te toca sortear dentro del periodismo y del noticiero, justamente? El horario, sin lugar a dudas, porque levantarse a las 5 de la mañana es todo un sacrificio para cualquier trabajador. Indudablemente, sin menospreciar el otro tipo de actividad. El tema es que esto tiene el plus de la exposición pública en pantalla. Entonces, por ahí, cuando vos haces radio, cuando te... Claro, tenés que cuidar mucho el tema porque aquí es como aquella persona que se dedica a atender al público en un negocio. O sea, nosotros le exigimos a esa persona que esté siempre con buena cara o de buen ánimo, más allá de sus problemas personales, porque de última el cliente no tiene la culpa de eso. Y en este sentido también esto se traslada a la pantalla, digamos. Nosotros dejamos en nuestras casas lo que deja toda mamá, toda mujer, que es a sus hijos, en mi caso tres hijos. Bueno, y eso genera toda una complicación y una organización y una logística que me lleva a veces a dormir solamente tres o cuatro horas. Y estar a la mañana, que se te cae la cara y vos decís, no puedo estar sentada. Pero bueno, ya es como que se enciende la pantalla. Y esta adrenalina tan buena que genera este trabajo es como que mientras estás al aire te mantenés con todas las pilas y toda la energía porque eso, más allá de todo el sacrificio que significa levantarse temprano, es lo bueno de nuestra profesión, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta y encima que te paguen, que estés bien remunerada, claro. También días atrás hubo una resolución judicial que sembró mucha polémica. Estamos hablando de la ley de medios, de todo el problema de Clarín. ¿Cómo vivió Canal 2 y cómo vivieron ustedes estas etapas que hablaban de un momento delicado, ¿no? Para el grupo Clarín, para todos los medios que abarca el grupo Clarín. Un momento de incertidumbre. Creo que la batalla final se acabó porque era una cuestión de un tironeo empresarial. Llámese Clarín o llámese gobierno, visto como una empresa en sí misma. En el sentido de que creo que el gobierno nacional cuando tuvo en sus manos esta resolución es como que se relajó y sintió que ganaba una batalla. Y en esta característica tan personalista que tiene nuestra presidenta, creo que eso la ha tranquilizado. No olvidemos que los tiempos se acortan, hay nuevas elecciones en poco tiempo. Y creo que eso, de alguna manera, lejos de tensionar la cuestión, la relaja. Porque cuando hay una renovación o legislativa o en el ámbito del poder ejecutivo, se sabe que el poder no es para siempre. Y cuando el poder se acaba, las ambiciones personales también bajan. Entonces, se terminan los personalismos y se termina la guerra cruel. Entonces, digo, yo también pienso que todas esas internas tan grandes se viven en los grandes círculos. Nosotros, afortunadamente, en nuestro canal no sentimos esa tensión ni de las puertas hacia adentro, ni siquiera de las puertas hacia afuera con nuestros colegas, que están, de alguna manera, bueno, tal vez en una forma transitoria, pero más encolumnados hacia la idea del Gobierno Nacional. Pero eso no quita que podamos compartir una mesa con ellos o una charla o demás, porque me parece que en eso se tiene que sentar la democracia periodística de nuestro país, en la libertad de expresión y en permitir que todos puedan emitir sus voces, ¿no? Creo que ahí está lo importante, ¿no? Un gran pensador decía, detesto lo que piensas, pero daría mi vida porque lo sigas sosteniendo y creo que de eso se trata. Mientras haya espacio para todas las opiniones, y hasta ahora, a decir verdad, más allá de la batalla judicial y a veces un dejo de prepotencia del Poder Ejecutivo Nacional, nunca me he sentido diezmada en mi opinión personal, libre, ni aquí, ni en este momento, ni en otro momento, en otro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!